Con tu pollera que vuela, bailo estas ambas sin prisa Tus movimientos me llevan como un joven a la brisa Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa Yo me estoy acomodando en este instante del viento Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los besan el viento Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los besan el viento Esta samba ya viene Se rompera en la distancia Quiero hacerte amor En las bañanas de Santiago Brindar con tu aguarera mis ocasos Quiero hacerte amor En las bañanas de Santiago Amanecer me salva entre tus brazos Y no resisto acercarte Este instante del viento A una florecita del viento A una florecita del viento A una florecita del viento Entre los montos florece Sigue girando la samba Ments como Wstad you Sigo acercarte Sigo acercada en tu pecho Me enredo con mi bañuelo Me enredas con Tu silencio Enredo con mi pañero, me enredas con tu silencio. Esta salva echa miel, se hace una hoguera en la distancia, quiero hacerte amor en las mañanas de Santia, pintar con tu acuarela mis ocasiones. Quiero hacerte amor en las mañanas de Santia, amanecerme santa entre tus brazos. Gracias. Vengo desde el olvido, en tono serrano, a ver si mato pez. Carnavaliando, pa ver si mato pez. Carnavaliando, me anda faltando plata. Chicha coraje, y un embujón del diablo, pa enamorarme. Y un embujón del diablo, pa enamorarme. ¡Venga, carnavaliando, carnavaliando, carperos. ¡Venga, carnavaliando, carperos! La chicha y el boca, llorando el río. Los caballos salados viajan a la ruta en el galopé perdido Y un embujón al diablo me andan partando Quiero bailarles a los dos solitos Quiero trampearte el alma conmigo a dichos Quiero trampearte el alma conmigo a dichos Ha llovido llorando, buscando un suelo Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo Un carnavales carteros, la chicha y la boca llorando en el vino Los caballos salados viajan a la ruta en el galopé perdido Y un embujón de diablo me andan partando 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 Amén. 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 El despertó se afeita en la mañana, tomada de pocas yuditas para estar bien. Se arregla bien, en la oficina se lo exige y empieza por bata tan ridícula colorada, Llega el amor porque abrió la próxima Todos los saludan pero nadie dice nada Ese amor que no encuentro en esta selva De carros de mariposas que se escapan de sus manos De carros de mariposas que se escapan de sus manos De carros de mariposas que se escapan de sus manos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ya me siento despertador Nadie cree en mi opinión Y sin solas el aliento de mi alma Que alimenta mi calor Tanto tiempo y todo para vos Y si me encuentro hablando solo No me importa si obsesiono Y si volando descubro mis heridas Ya no importa mi amor Tanto tiempo y todo para vos Y cuando faltas Me haces falta La conciencia, la ilusión La conciencia, la ilusión Mi alma, mi alma, mi alma La conciencia, la ilusión No me importa 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 En chisas sale algo para que me quieras hoy Papá, pánchate mucho con todo tu corazón, esa Todas las mañanas pienso lo que voy a hacer hoy Un hombre de ciencia, una amistad, un ladrón Seguimos en la pica, sobre una pelota me pararé Por un mal de la cabeza, y a ti le cantaré Todas las mañanas pienso lo que voy a hacer hoy Un hombre de ciencia, una amistad, un ladrón Si no alcanzas el ladrón, ni las estrellas robaré Porque quiero estar apulando, y jamás olvidarme Un hombre de ciencia, una amistad, un ladrón Un hombre de ciencia, una amistad, un ladrón Un hombre de ciencia, una amistad, un ladrón Es de linda, porque conozco en un pobreza Es de linda, sin tener un novio Que la vida, sin tener solución Cada vez que miro sus ojos, luego lo tinta a veces Y si miro su hijo, pues confieso a desvanecer Es de un lindo sueño, una vida donde hay pena y tanta Es de linda, sin tener miedo, podríamos conversar Es de linda, qué linda que estás Es de linda, voy a conocer y conversar Es de linda, sin tener un novio Que la vida, sin tener solución Cada vez que miro sus ojos, luego lo tinta a veces Y si miro su hijo, pues confieso a desvanecer Es de linda, sin tener un novio Es de linda, sin tener un novio Es de linda, sin tener un novio Que la vida, sin tener un novio Que la vida, sin tener solución Y si miro su hijo, pues confieso a desvanecer Es de linda, sin tener un novio Y si miro su hijo, pues confieso a desvanecer Y si miro su hijo, pues confieso a desvanecer Si miro su hijo, pues confieso a desvanecer Es de linda, sin habernos Es de linda, sin tener un novio Es de linda, sin tener un novio Que la vida, sin tener un novio Que la vida, sin tener un novio Y si miro su hijo, pues confieso a desvanecer Si puedes mirar, jamás lo sabré No puedo creer, no me nacerá Por eso es que vamos, y es la verdad Si vengo, bonito, ya me doblan la, 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 la无 quote ¡Gracias!